Una artista con todas las letras, dueña de un talento único del interior del país, cordobesa, la señorita Coqui Ramírez. Coqui, Coqui. Coqui, 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 Coqui. O sea, el programa que te clavaste, por Dios. Y eso que era de acá de Famayá, ¿no? Venía colgó en el colectivo. Y bueno, es para blanquear. ¡Qué maravilla! Feliz de estar acá y ser la primera mujer. Es la primera dama. La mejor, la más linda. Esa, esa, obvio, obvio que sí, amiga. ¡Qué bueno! Escúchame, Coqui, gracias por venir primero. Y segundo, ¿por qué Coqui? Coqui por la bebida de gaseosa, no la vamos a nombrar. Ah, sí, Coqui Cola. Verne con Coqui, claro. Coqui Cola, verne con Coqui. La verdad que, mirá, mis padres tenían una fiambrería cuando éramos pequeñas, durante muchos años. Tenían este comercio y había como una, ¿cómo te puedo decir? La situación económica era mala. Sí, claro, como siempre. Y bueno, entonces mi mamá, éramos tres mujeres, tengo dos hermanas mujeres y yo, y teníamos como la pieza de los juguetes armada por mi mamá con cajones de esta gaseosa y más las cuentas, todas las facturas de mi papá jugando, que sellando y bueno, entre cajones de la gaseosa quedó Che, Cocu, Chacoa y quedó la Coqui. Ah, mira, o sea que era una cuna, adentro de tu cuna era el cajón de Coqui. Ah, mira, sí, no, ¿cuál será el secreto? Bueno, no vamos a hablar. Sería un fe de mí y aparece la Coqui. Claro, está la de los aguas acá. Eh, ser bien, pero que aparezca, ¿no? Que aparezca. Escúchame, Coqui, escúchame vos, Coquita. A ver, a ver cómo te sale. Y mando por Cordo, mando por Carlos Apa, mando por Mina Clavira, cura broche, Ruvia María. Muchas gracias. Tenés la boca seca, parece lengua y loro. ¿Qué tal me sale el asiento de cordobés? Está ahí, más o menos. Te sale mejor que los porteños, viste que los porteños quieren hacerte cordobés y no les sale. No les sale ni acá. Dale, 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 nada. No, no, parece uno que va saltando en un burro, eh, eh. Soy como yo hablando en Tucumano. A ver, a ver, a ver. No, no, a mí me sale como mezcla de salteños. Es santiagueño. Porque lo tengo el Andresito, cuña, mi pianista. Y no sé qué. Y meta, y meta, y meta. Acá se dice meta. Pues, meta. Guarda, guarda que te digan meta, ¿no? No. Meta y ponga. Claro. Y mi cuñado es jujeño. Entonces, todo meta. Pues, son como monosílabos. ¿Qué? Meta, pesa. Pero, expresame algo. Ya parece un pelotudo. Claro. Había una, una, había un chiste que contaba uno que venía acá a Tucumán y decía, ¿querés salir a tomarlo conmigo? Y la chica le decía, meta, ¿así tan rápido? No. Ah. Escuchame, Coqui, cambiemos de tema. O sea, vos hablás mucho de tu familia. Me siento en el living de Susana. Es, de Susana en todo caso. Escuchame, ponete como. Vos hablás mucho de tu familia, de tu infancia. Ha sido como importante para vos en esta carrera, ¿no? Sí, es que son claves. Yo, de verdad, cuando mis seguidores, es como que me piden algún consejo, me dicen contame o contanos cómo hiciste para lograr tantas cosas bellas, es clave. El cimiento de la familia es clave para todo. El apoyo, los valores que te dan, pero el apoyo, el estar ahí cerca tuyo, decide dedicarse a lo que amás, porque uno es como un pájaro, vuela y bueno, el límite es el cielo. Entonces, esto de la familia es como clave. Y pasó de que con los años me estafaron tantas veces que terminó siendo mi hermana, ser mi hermana. Claro, exactamente, que anda por ahí. Ya sé que ella va a ser mi hermana de por vida, entonces es como que no hay problemas ni de dinero, ni de... es mi hermana. Y chao, me cuida, me cuida mucho ante los buitres. Sí, obvio. Me imaginé, hablando de hermana y de infancia, vos tenés cara de... te amando bastantes cagaditas de... Sí. De niño, ¿no? Sí, de hecho en el colegio, en primer grado me querían echar ya, en primer grado, apenas empecé. De entrada nomás. Decían, pero sus hijas se portan tan bien, ¿cómo puede ser esta chica? Es un petardo, pa, 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 va, viene. Me agarraba, había portafolios de cuero en esa época. Sí, sí. Me agarraba los portafolios con mis compañeras, pero jugando, no peleando. Claro, claro. Y bueno, como que ahí... Ay, me había quedado desnuda. No, 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 dice uno de allá, no, dice uno... Y... y bueno, era tremenda. Sí. Era como el payaso del curso en mi... Sí, sí. Claro, claro, por eso... Bueno, hacía cosas medio pornográficas, pero... No, no, a ver, contá, contá. Era un colegio de monja encima. Es que eran todos aburridos, yo decía, ay, no, hagamos... Y yo me ataba el buzo y me hacía un bulto gordo con el buzo. Iba y las apoyaba de atrás y todas... Pero, ¿qué te hacía las... Me acordaba, ¿verdad? Y las apoyaba y... y bueno, erutaba, todas esas cosas. Era un hombrecito. Claro, el hombrecito del curso eran 40 mujeres y un hombrecito. Totalmente, sí. Y todos... Después volvieron todas embarazadas de Bariloche. Y yo era el hombrecito. No te puedo creer. No te puedo creer. ¿Sos protesista dental? Sí. No me digas. O sea, ¿eso es lo que se llamaba mecánico dental o no? Soy muy buena para las manualidades, que no se malinterprete. ¿Ah, sí? Sí. A ver. ¿Qué pasa? No. No es. Y se usó voz. Bueno, y de repente... Por ejemplo, hoy soy buena para las manualidades. No me retoqué las uñas, perdón por si se ve en cámara. No se nota, no se nota. Y hago dientes, cositas. Entonces, terminé la secundaria y dije, ¿qué estudio? ¿Qué estudio? Hago cortito. No te van a estudiar. Seguiré estudiando. Y me metí en prótesis. Y era buena. Trabajaba con cera, con fuego, con dientes de acrílico, con máquinas enormes para hacer todo lo que son las coronas metálicas y todo eso. Nunca ejercí. Me recibí súper bien. Tengo el diploma colgadito. Hice prácticas en un laboratorio y ahí nomás conseguí trabajo de secretaria. Tengo un cliente para vos. Sí. ¿Cuántos dientes? Evidente. No, el mago sin dientes. No. No. Ahora. Antes se le llamaba mecánico dental. El mecánico... Sí. ¿Sí o no? Es lo mismo. Es lo mismo. Iba a aclararte que el mecánico o protesista no puede tener contacto con el paciente. Ah. Es solo en el laboratorio. Ah, el laboratorio con el odontólogo. Exactamente. Si no es fulería. Sí, va el mecánico. Si te dice soy el mecánico, el paciente asustate. No, no, porque no, no. Era mecánico dental. Mecánico dental. Sí, es difícil de desarmar un carburador con los dientes. Es chiste viejo. Yo no sé con qué me vas a salir. El negro Álvarez. El negro Álvarez. Chiste viejo. No sé con qué me vas a salir. Yo te la dejo ahí. Escuchame. ¿Vos fuiste corista mucho tiempo? Sí, sí. Toda mi vida fui corista. De hecho, así empecé y el salto a lo profesional, digamos, fue de la mano de Alberto Plaza. Sí. Este chileno que hoy en día es como mi padrino, mi mejor amigo. Nos comunicamos a la distancia por Skype, gracias a la tecnología. Y él siempre me dijo, vos estás condenada al éxito. Vos estás de corista conmigo, pero lo tuyo es adelante con tu público. Vos vas a conquistar a tu público, a tu propio público, tenés luz propia. Y estuve ocho años girando con él por toda América. Después en el medio sucede lo del bailando. Sí. Pero, digamos que ya se... Antes con él, digamos. Claro. Antes con él, yo empecé a cantar desde jovencita, a los dieciocho. Empecé en bares haciendo cover de todo, en inglés, en español. Hacía lo que me gustaba. Claro, claro. Y hasta que viene Alberto Plaza a Córdoba a filmar un videoclip y allí escuché una grabación. Fue así tal cual. No es que uno inventa una historia para... Claro. A veces te dicen, yo era mozo y me descubrió. No sé. Claro. Esta historia es real. Él vino, me dicen, está Alberto Plaza en Córdoba. Yo no sabía quién era. Claro, Alberto Plaza decía... Bueno, me lo presentan a él, al manager. Y cuando escuchó la grabación, echó a todas las coristas y ahí quedé yo. Y empecé a irme a Chile, Colombia, Costa Rica, en todos los países. Que soy un perfecto bandido. Sí. Ese que no... Pedazo de choro. Te ha tomado tu amor, corazón. Hay un tema que hacen vos y Alberto Plaza que es No seas cruel. No seas cruel, no sabes cómo te deseo. Vime, sedario, saber que esto no puede ser. Siempre le digo al público, a los hombres, le ponen esta canción en el auto a las mujeres y todo. Son mal pensados. Se la ponen en el auto, les digo. Ah, yo no estaba entendiendo. Y le digo, le ponen No seas cruel y no falla, la conquistan. Siempre cuenta esa historia, Alberto, le dice a su público. Esta canción no falla, No seas cruel es como... Es para hacer el amor. ¡Uuuh! Sí. Y se quedan todos... Eh, digan, uh, no me dejan... Me dejan solo acá a mí. Es para... Porque empieza... No me mires así, que no respondo. Susurrada. Es una maravilla. No, está loco ese tema. Nosotros le poníamos la camioneta con Sebastián, con los chavos. Ah, pero, ¿do y Sebastián? Íbamos con Sebastián los dos. Ah, pero ¿qué hay ahí? El manager, ¿ah? El manager, ¿ah? Yo no soy hermano, en serio. Ah. Eh. ¡Padreza! Eh, íbamos en el... Si ves un maletín con plata, agárralo. Claro. Camino a Chilecito, La Rioja. Festival del Torronté. Entonces... Y yo... Re macho los dos, hasta que pongo. Re macho, hasta que pongo, le digo, hey, tengo ganas de escuchar un temita de Alberto Plaza. Y lo ponemos, ¿no? Y como... Y le daban a los besos. Claro, no seas cruel. Y yo le digo, no sabes cómo, yo te deseo. Eh. Le daban un abrazo. No, bueno, no. Lindo chico. Eh, vos vivís en Buenos Aires, ¿no? He vivido en Buenos Aires en la época del bailando. Fue duro, porque era como muy sacrificado el hecho de entrenar, baile todos los días. Dieta, dieta me refiero a tratar de comer sano, porque como que no podés pensar, es tanta la, 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 la... Es un ritmo durísimo. Una presión importante. Mucha presión, un ritmo durísimo. Te talla el cuerpo, el baile, es impresionante. La verdad que nunca tuve ese físico, eh, porque ensayas de lunes a lunes, estés cansado, o te cambian el horario, ¿no? Al final bailan mañana, ¿qué? Y yo encima que no tengo memoria, por ejemplo, en mi show yo me olvido las letras, por eso me pongo ayuda. Imagínate, entras, se abre la pista y se te nubla la mente, y te olvidás del corio, es durísimo estar ahí. No, está loco, sí, sí, ya veo. Y te he hecho... Dije, no, yo le he dicho, ya veo... Vamos a bailar, vamos. Ya veo. Voy a bailar con el oficio. ¿Qué le digo a un primo mío que está hombreando bolsa ahí en el mercado? Ese es duro. No, pero para. No, no, sí. Yo he dicho, aquellos son los malinterpretados. No, porque... No, está loco, yo no puedo comer un guiso de lentejas. Imagínate que me levante así, flau, y yo... No, muero. Pero acá no tienen que hacer dieta. Y bueno, pero mientras mida rating, qué sé yo, en vivo te tiran un pedo, chao. Claro, hay track, hay un arrastradito. Yo te digo, porque la gente a veces cree que uno vive en un spa, y mira mis uñas, me olvidé de retocar. Uno está como... Y en ese ritmo, de verdad, no parás. Es durísimo. A ver, no es como cargar un camión con pala, como decía mi viejo, pero es físicamente, y el estrés a veces es muy insano, entonces... Y vos como chica del interior, ¿te ha sido más fácil, más difícil? Porque yo cuando estaba en Buenos Aires, antes de... Va, yo he ido una sola vez. Te crucé en Morphe. Sí, pero ya era porque ya robaba con esto, digamos. Pero antes de Morphe y de todo eso, yo iba a hacer casting. En el año 2007. Iba yo y me sacaban de taquitos, porque dicen, no, no, necesitamos gente de... ¿Dónde son? No, de Tucumán. Sí, no, cuando necesitemos un norteño, te hablamos. Y acá. Y a vos te pasaba algo así, o el Cordobés tiene más entrada en Buenos Aires. La gente va a entender, porque esta palabra es feo usarla, pero a veces yo, por momentos me he sentido como la negrita del interior. Has sentido como esa, hablando en serio, sentís como esa cosa de que, ah, pero esta es del campo, este... Hacele la guita. No solo me ha pasado a mí, a la mole. Entonces vos decís, para flaco, a ver, sé sumar, restar, te paso por encima si quiero. A nosotros nos llegan contratos mal escritos de productores número uno. O sea, digo, no tiene que ver con que seas del interior o no. Pero a veces he sentido como esa cosa de que, ah, viste como una diferencia. Yo sé algo que no soy, es resentida. ¿A qué voy? ¿A qué? Ay, yo vengo del interior, me tratan mal. No, yo actúo como una persona normal, como lo soy. Pero allá a veces hay como, hasta que dicen, ah, no, tiene talento, ah, no, tiene... Entonces, bueno, uno se va abriendo camino como puede, hasta donde uno quiere. Porque no es fácil ser mujer en este ambiente, en Argentina. Es complicado. Así que le dije a tu manager que sea mi manager. Porque mi hermana está por nada, porque sos mujer y no te dan bola. Claro, claro, no te dan bola. Y te atropella, ¿no? Vos has ido a bailar, a... Usted te ha hecho una nube, me entiendo. No, estoy leyendo, pero me hago el boludo. Hago como que, no estoy leyendo. Me amo. No, lo que pasa es que... Lo que pasa es que ya me contesté a las preguntas que venía. Sí, no, ya me contesté a las preguntas que venía. Es que yo no paro de hablar, vos me tenés que cortar en seco, así, pará. No, no te voy a cortar, cortame vos. Escuchame. ¿Vos has venido a bailar alguna vez a Tucumán? A bailar, no. ¿No, nunca? No, a ver, pará, tengo miedo. Vine con Plaza de Corista, vine con los Grimaldi a bailar. ¿Ha ido a un boliche? No. Hoy, enseguida, vamos a hacer la representación, ¿sí? Allá en su casa van a ver cuando la cordobesa Coqui viene a bailar y la saca a bailar un tucumano. Enseguida volvemos, pero antes te digo que enseguida volvemos con el chamuyo acá, tucumano, a cordobesa. Nunca la saco a bailar acá, así que vamos a hacer una pequeña performance. Pará, además estoy soltera, me puedo llevar un tucumano. ¿No tenés un amigo? Sí, un montón, ¿sabes? Para que vean cómo tienen que conquistarme. Me exploté el teléfono, ¿verdad? Ya me venía, empecé a llegar ahora mismo así los buitres. Enseguida volvemos, pero antes te digo, Guindy Shopping Toys, contagia la alegría, divertite, bailá y soñá con Guindy. Guindy Shopping Toys, un mundo de fantasía. Bueno, ahora estamos en situación, los voy a poner todos en situación. La Coqui Ramírez ha venido a bailar Tucumán, ¿sí? Está en el boliche y le vamos a hacer la típica llegada de un tucumano que no sabe quién es, ¿entendés? Y está bailando en un boliche, no sé, raspadita, bailable, el que vos quieras. Está la Coqui ahí, está tomando un traguito, qué sé yo, y el tucumano se acerca. Vamos, pelasaco primero, ¿sí? Gracias, Brumel. He hecho un bollo, lo voy a devolver a Brumel. Pero este, este es típico del tucumano, ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ganador, winner y va, música Hugo. Ahí, mándame, 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 mándame ahí. Ahí, mira por ahí. Ahí va, ahí va. ¿Qué pasa, mamila? ¿Qué está, solito, mi amor? ¿Está con el grandoto? Ese, el grandoto, ¿no? Yo lo conozco, ese. Él trabaja en la peluquería a la vuelta de mi casa. Eh, ¿qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Champú? ¿Qué querés? Escuché ese tema de Córdoba, semejante acá. ¿De dónde sos vos, mamá? Eh, no, eh, hermoso Córdoba, ¿no? Sí, tiene las mujeres más lindas Córdoba. Obvio, si vos, ¿de dónde sos? Córdoba, sí. ¿Te puedo decir algo? ¿No estás mareada? No. No, porque está dando vuelta a mi cabeza y que te he visto. ¿Y vos qué contás, chiste? No, no. Eh, mami, ¿qué, estás solita, en serio? Sí. ¿Sí? ¿Sabes las camionetas Toyota High lo que tengo afuera? Sí. No, pará, pará. En realidad es un Citroën de Fortunato y Fortino. Yo no me fico en esas cosas. ¿No? No. ¿No? ¿Y qué tal yo? ¿Ah? ¿Qué tal? Mirá, 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 mirá. ¿Qué tal? No, a mí lo físico no me importa. ¿No? Disfrutame, disfrutame, mirá. Mirá cómo estoy. Yo, yo soy más de, no sé, de la química, del espíritu, no sé. No, lo físico no. ¿No? No. Escuchame, ¿querés que te dé una vuelta y te, y enseguida además acá te bailás? Bueno. Ahora, ¿qué tal? Pareces humorista. ¿Humorista? No, dice, todos los boludos te hacen tonderos, no me gusta a mí. ¿Y a qué te dedicas? Yo tengo una distribuidora. ¿De qué? Una, una, tengo una flota de tazas. Ah. ¿Y vos, vos sabés quién soy yo? No, no, ¿cómo es tu nombre? Patricia. ¿Patricia? Pero me dicen... ¿Cómo? Coqui. ¿Coqui? Coqui. Como el perrito. Yo tengo un perrito, ¿Coqui, Coqui? Me dicen Coqui y me apellidos Ramírez. ¿Coqui Ramírez? Cordobesa. Cordobesa. ¿Nunca viste televisión? Pará, 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 pará. ¿Vos sos? ¿Vos sos? ¿Vos sos la esposa de Sebastián Ortega? No. ¿La que está con Tinelli? ¿Que no? ¿Que no sos esa vos? No, nada que ver. ¿La evangelina? No, nada que ver. Ah, no, vos sos la Coqui y yo. Pero vos, estaba ahí con... La que canta. Eh, ¿vos la conocés a Tinelli? Sí, personalmente, obvio. Hablarle de mí. Eso lo pudo. Decíle... Yo era la que le decía secretos del oído. ¿Qué le decía? ¿Qué le decía? No, me da vergüenza. ¿Le decía chanchadita o no? ¿Cosa cochina? Si no contaste, digo. A ver, decí. No le vas a contar tus amigos. No, no, no. ¿Qué le decía a ver? No, está loco lo que le decía a la madre. Esto nunca lo voy a contar nadie. ¿Seguro? Te juro. Ahora te lo digo en serio, Karen. Sí. ¿Te digo lo que le dije la primera vez? A ver, a ver, a ver. Pero para. Para. ¿Qué? Para. Acá está el micrófono, para. A ver. Estaba muy nerviosa y no sabía cómo... Pero para, para. Si yo puedo confiar en vos, puede pasar algo entre nosotros. Pero me tenés que demostrar que puedo confiar en vos. Si no, no te digo. No, obvio. Pero nunca soy una tumba. Te estoy agarrando la mano. Sí, sí, soy. Ya, ya. Yo cordobesa, agarro confianza. Es que la cordobesa somos. Te, espera. Cauchita. Intrigaba. A ver, ¿qué le ha dicho a ti? Te digo la verdad, eh. Sí. Tapo, tapo. La primera vez. No sabe la que le tengo para contar el programa que viene. Eh. Después le dije, le pasé. Yo que era mentira porque iba a pensar que... Claro, claro. No, ya, ya, ve lo que le... El último programa. Eh, vamos, bailá. ¿Querías bailar? Bueno. Baila. ¿Te animás a bailar con una famosa? Ay, no me desculpas. ¿Te animás a bailar con una famosa? Por supuesto, cumbia, ¿no? Ah, porque todos los hombres se arrugan conmigo. ¿En serio? Me gusta tu actitud. A ti tú mata talento y mi gente la mata galán. Sí, porque aparte vos no te importa mi fama, ¿no? No, no, no me importa. ¿A ti me importa la fama? Eh. ¿Y a vos te importa la plata? ¡Cuidada! No, mirá que no tengo cofé. Yo quiero un negro gauchito. Así como vos. Eh, ¿qué vamos, baila cumbia o cuarteto? Eh, no sé, yo cumbia no bailo, no bailo cuarteto y si cordobesa. Yo no sé, baila cuarteto. Yo te enseño. A ver, ¿cómo es? A ver, a ver, lárgame la música. ¿Ya está? A ver, a ver. Un, dos, tres, tres. Eso. Vamos al corte, manda al corte. Gracias, Coqui Ramírez. Vamos, vamos al corte, será. Vamos al corte. Como es un tolerante. Ás. 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 Gracias por ver el video.